El campo también vive en la Ciudad de México y pone sus productos directos de sus parcelas en nuestras mesas. Don Efren viene de Milpalta y muestra orgulloso las manzanas de su huerto, con la marca característica que no encontraremos en un supermercado. Donde está el rabito de la manzana, ahí vas a ver una manchita. Esa manchita es, ¿sabes qué? Esta manzana es criolla. Pruébala y es otro sabor. Ellos son parte de los productores agrícolas de la capital del país. Los podemos encontrar en la entrada del Parque Ecológico de Xochimilco, siguiendo el sendero hacia la derecha. Este mercado alternativo se instala cada domingo. Nos platica Olina Aguilar, coordinadora de este esfuerzo. El criterio es que sea una producción local o lo más cercana posible, pero por lo mismo no solo es Xochimilco, sino también hay productores de Milpalta, Tlahuac, algunos del Estado de México y Tlalpan. Intentan recuperar ese vínculo con el marchante, el consumidor. Un diálogo directo para que conozcan lo que ellos producen, sin conservadores, libre de químicos y con ese sabor único. Nelson Olvera, por ejemplo, trabaja en productos derivados del nopal. Todo es artesanal. Ya cuando va creciendo todo, sacamos productos y lo vamos transformando, que es la mermelada, el nopal, el nopal en almíbar. Fruta, verduras, productos artesanales bajo el principio de la agroecología. Incluso médicos veterinarios de la UNAM, como Ana Karen Ramos, participan con miel, artículos de higiene y derivados, como la bebida vikinga, conocida como hidromiel. Empezamos a experimentar y obtuvimos una hidromiel que, pues, a la verdad a nuestros compañeros y a nuestros familiares les gustó mucho y fue que se nos ocurrió empezarla a comercializar. El mercado alternativo se instala de 9 de la mañana a 3 de la tarde, todos los domingos, en el Parque Ecológico de Xochimilco. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, David Galván. ¡Gracias!